Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta, lejos del hogar, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. Verso a verso, golpe a golpe, verso a verso Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasear Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas de jamón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten testigos Se oye la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, beso a beso Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, beso a beso Golpe a golpe, beso a beso Golpe a golpe, beso a beso Golpe, golpe, besaré el sol Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Yo tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Cuando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si algún día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca En un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo La, 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 la Gracias por ver el video 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 Porque sin querer tú te envuelves su arrullo Y contra su calor se pierde el orgullo Y la vergüenza La mujer que yo quiero es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y vanidosa La mujer que yo quiero me ató a su yunta Para sembrar la tierra de punta a punta De un amor que nos habla con voz de sabio Y tiene de mujer la piel y los labios Son todos suyos mis compañeros de antes Mi perro, mi escalectric y mis amantes Pobre Pedrito La mujer que yo quiero me ató a su yunta Pero por favor no se lo digas nunca Pero por favor no se lo digas nunca Pero por favor no se lo digas nunca La mujer que yo quiero me ató a su yunta Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos deja un tiempo de rosa En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás De la puerta Te tientan A su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra Que el viento arrastra y agua aquí Que te sonríe Tristes y Nos hacen que Lloramos cuando nadie Lloramos cuando nadie Nos ve Que el viento arrastra y agua aquí Que te sonríe Que te sonríe Que te sonríe Tristes y Nos hacen que Lloramos cuando Nadie Nadie Nos ve Mi fruto y mi flor Mi fruto y mi flor Mis caricias Mis caricias Mi humilde cariño Mi lluvia de abril Mi avaricia Mi trozo de pan Mi viejo refrán Mi viejo refrán Mi poeta Mi poeta Mi equipaje Mi equipaje Mi tibio rincón Mi mejor canción Mi paisaje Mi manantia Mi cañavera Mi novedad Mi riqueza Mi riqueza Mi leña Mi leña Mi hogar Mi techo Mi hogar Mi vida Mi nobleza Mi fuente Mi fuente Mi sede Mi barco Mi rey Y la arena Y la arena Donde te sentí Donde te escribí Mi poeta Mi poeta Mi poeta Mi poeta Mi Te ves en cuando la vida Nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida toma conmigo un café Y está tan bonita que da gusto verla Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a cena De vez en cuando la vida se nos brinden cueros Y nos regala un sueño tan escurridizo Que hay que andarlo en puntillas Por no romper el hechizo De vez en cuando la vida afina con el pincel Se nos eriza la piel y faltan palabras Para nombrar lo que ofrecen A los que no saben usarla De vez en cuando la vida afina conmigo un café Y nos regala un sueño tan escurridizo Reduce la vida De vez en cuando la vida afina conmigo un café Y nos regala un sueño tan escurridizo Y nos regala un sueño tan escurridizo De vez en cuando la vida afina conmigo un café Si no me haces eso De vez en cuando la vida afina conmigo un café Penélope, con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope, se siente en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Maneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante Paró su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que de los auses caigan las hojas Piense en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Separó su reloj infantil Una tarde promisa de abril Cuando se fue tu amante Penélope Se marchitó En tu huerto hasta la última flor No hay saos en la calle mayor Para Penélope 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 Tristeza, fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Sin reservar lejos Penélope 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 Uno tras otro Los ve pasar Mira sus caras Les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Que un caminante Volvió La encontró En su banco de pino verde La llamó Penélope Penélope Mi amante Fiel Mi paz Deja ya De tejer sueños En tu mente Mírame Soy tu amor Regresé Le sonrío Con sus ojos Llenitos De ayer No era así Ni su cara Ni su piel No eres quien Yo espero Y se quedó Con su amor Su despiel Madalul Y sus zapatitos De tacón Me sento De la Estación Penélope Penélope A menudo Los hijos Se nos parecen Así nos da La primera Satisfacción Esos que se menean Con nuestros gestos Echando mano A cuanto hay A su alrededor Esos locos Bajitos Que se incorporan A los ojos abiertos De par en par Sin respeto Sin respeto Al horario Ni a las costumbres Y a los que Por su bien Hay que Domesticar Niño Niño Deja ya De joder Con la pelota Niño Que eso no se dice Que eso no se hace Que eso no se toca Carga con nuestros dioses Y nuestro idioma Nuestros roncores Y nuestro porvenir Por eso nos parece Que son de goma Y que le bastan Nuestros cuentos Para dormir Nos empeñamos En dirigir Sus vidas Sin saber El oficio Y sin vocación Les vamos transmitiendo Nuestras frustraciones Con la leche temblada Y en cada canción Niño Deja ya De joder Con la pelota Niño Que eso no se dice Que eso no se hace Que eso no se toca Nada Nada ni nadie Puede impedir Que sufra Que las agujas Avancen En el reloj Que decidan Por ellos Que se equivoquen Que crezcan Que crezcan Y que un día Nos digan Adiós Que crezcan Es músi Ese con quien sueña su hija Ese ladrón que la desvalija De su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen lleno Soy casi un beso del infierno Pero un beso al fin, señora Yo soy ese por quien ahora se pregunta ¿Por qué, señora, se marchitó su fragancia? Perdiendo la vida, limando su infancia Verando su sueño, llorando su llanto Con tanta abundancia Si cuando se abre una flor Al olor de la flor Se le olvida la flor De nada sirvieron las monjas Ni los caprichos y lisonjas Que tuvo a gran él, señora No la educó, ya me hago cargo Pa' un soñador de pelo largo ¿Qué le va a usted a hacer, señora? Si en su reloj sonó la hora De olvidar su hogar, señora En brazos de un desconocido Que solo le ha dado un soplo de cupido Que no le hizo hermosa A fuerza de arrugas y de años perdidos Si cuando se abre una flor Al olor de la flor Se le olvida la flor Póngase usted un vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme Que tú usé la carne firme Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora Yo soy ese por quien ahora se pregunta ¿Por qué, señora, se marchizó Su fragancia Perdiendo la vida Y me mando